Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el 24 de noviembre de 2023, realizó el lanzamiento de la campaña El Movimiento Es Salud, con el lema, La Alegría de la Navidad, con el objetivo de continuar promoviendo la práctica de hábitos saludables y enfatizar en sentido de compartir en unidad y alegría estas fechas festivas. En el evento participaron diferentes marcas, empresas, restaurantes y clínicas de sector salud, así como usuarios y colaboradores del Hospital Militar Escuela, quienes realizaron las diferentes rutinas de ejercicios a cargo de instructores y especialistas en actividad física. El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, realiza este evento con el objetivo de continuar promoviendo la práctica de hábitos saludables y enfatizar en sentido de compartir en unidad y alegría estas fechas festivas. De esta manera, el Ejército de Nicaragua promueve la salud física y mental y la práctica de hábitos saludables, como componente clave para el bienestar de la población, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de la institución oficial Kevin López, informó la institución oficial Francis Silva para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.